Ivanga es una danza tradicional ecuatoguineana de la etnia endogüe, donde solo bailan y cantan las mujeres. Es una danza nocturna, en bodas, cumpleaños o cuando, tras dar a luz, presentan a la criatura recién nacida. Mientras suenan los cascabeles que hacen venir a los espíritus alegres, las letras hablan de los pájaros, de la tierra, en definitiva, de la armonía entre la naturaleza y las personas. Antes, las bailarinas se introducían en el bosque por la noche, momento en que los espíritus están más receptivos. En esta danza se pueden distinguir varias fases. En la primera, de preparación, las mujeres se duchan para purificar sus puertos. Se maquillan, se visten y colocan los cascabeles. El escenario sobre el que se va a bailar se escoge con antelación, dado que también se tiene que purificar. Posteriormente, la danza incluye el plantado de la antorcha y la planta sagrada. La antorcha tiene la función de iluminar el escenario, pero también tiene un fuerte aroma, que aspiran las bailarinas y atrae a los espíritus. Tras la antorcha, llega el turno del árbol sagrado. Representa el espíritu de las antiguas bailarinas, las sácagas. Se las invita a venir con los cánticos y los movimientos. Las últimas canciones son de despedida, para que las sácagas y los espíritus puedan volver al bosque, dejando a las bailarinas solas en el escenario. La danza debe acabar antes de la salida del show. Los elementos básicos para esta danza son la pintura, purificadora y otorgadora de poderes nocturnos, la ropa blanca, en la actualidad una tela que cubre del pecho a los tobillos y los cascabeles. La combo se diferencia del resto de las bailarinas en la pintura y el tocador. Ivanga quiere decir elegancia. Estuvo perseguida por desconocimiento e ignorancia de su significado. En la actualidad, se visibiliza para que no se pierda. ¡Chau! 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 ¡Gracias!